Muy buenas a todos, a ver, a pedido de telo, les mandamos un saludo, que ha hecho comentario, la verdad tenemos el iPhone medio ahí, no usándolo demasiado, vamos a hacer, como ya dijimos en uno de los videos anteriores, la experiencia, el tema es que estamos probando ahora estamos con el Moto, entregamos el Moto G8 Plus, estamos con el Moto G8 Play, y después si no me equivoco nos van a entregar otro teléfono para probar, así que termino, yo calculo que para febrero vamos, pero para ver qué tal funca, pero telo ahí nos desea hacer más videos de esto, y la verdad, vamos a la vieja sección, que no es una vieja en una sección, que es juego de carreras, Rebel no sé cuánto, es una mezcla de Need for Speed y el otro bueno, el AFAL, algo así, tiene buenas puntuaciones, 4.7, la verdad no, mucho no, pero insisto, la primera vez que lo estamos bajando, así que va a demorar un poquito, pero está, si corre medianamente bien, yo sigo insistiendo, la obsolescencia programada, en este caso de iPhone, la hace más larga, los teléfonos no son ya obsoletos después de cierto tiempo, a ver, tenemos tablet de más o menos de esa misma época, y han dejado de actualizar, tablet tipo alguna de Asus, o lo que sea, saco el volumen por un tema de derecho a autor, que no han actualizado, han nacido con el, no sé, la versión 5 y pasaron a la 6 y ahí murieron a ver si entendí, ahí está, ya entendí, y acá, ¿qué hacemos? ¿Quién soy yo? yo quería de Steve McQueen, loco, ¿qué me da esta porquería? ¿y cómo acelero? ¿quiere solamente esquivar auto nomás? ah, tengo que ir por acá, por la parte, para la parte azul, supuestamente esto es lo mejor, pero ¿cuál es el reto de esto? usted en el video me mostraba otra cosa, en el video me mostraban ahí que podía hacer piruetas, que iba con, a ver qué, ah, nitro acá, a ver, a ver, ¿qué es esto con nitro ahí? oh, mirá, ¿qué pasó? ¿gané? ah, me llaman por teléfono, hola, sí, puedo manejar como decía Milhoff, jiji, bueno, la verdad, no, no, no me gustó hasta pero bueno, ¿qué quiere que le haga? tiene buenas puntuaciones, che, y correr, vamos a correr tenés ahí, un taller mecánico, acá te habla, esta, señor Robinson, uy, qué linda canción, Mr. Robinson, Ava, Ava Garner debe ser acá, vamos al taller, pero yo no quiero elegir este, yo quiero elegir otro color, ah, no, es este, este o este, bueno, gracias señor Ava Garner mmm, sí, a ver, lo compro, ahí está, no me dejan mucha dirección, que digamos, pero bueno, Ava Garner siempre fue así, llegó el auto, qué rápido que llega, loco, qué lindo, ¿no? que te llegan a hacer las cosas, pedís y ya está que tenemos un Ford Mustang Mach 1, qué lindo, qué lindo, mire, justo el año 71, mire usted, qué interesante, un lindo Mustang, un Mustang siempre eh, acá que dice que nos van a, una excelente manera para obtener dinero, en efectivo, dice, para actualizaciones, si tiene dinero fácil, dice, no, 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 un giro, ah bueno, derrota a, que es este un auto de la Unión Soviética pero que me están cargando esto, a ese tengo que derrotar, lo único que no me gusta es que no puedo acelerar, pero bueno ya lo pasé, y ahora que hago Nitro, vamos, vamos vieja, pero es como el AFA 9 más o menos, muchas cosas no puedo hacer, derrape, si, si, o sea va por acá, haces un derrapecito está bueno está ahí le gané cada vez las carreras son más cortas o a mi me parece que las misiones son más cortas en cada uno de los juegos porque cada vez son más bueno, acá le puedo poner Nitro mejor, el Nitro me vas a acordar de los magníficos, cuando usaban el Nitro que robaban de la, como se llama esto robaban el el Nitro de las cosas de los dentistas y salían vamos a correr bueno, vamos a correr vamos a correr una carrera más a ver qué tal es hasta ahora la verdad es bueno gráfico pero la carrera quedaba más corta que es pereza de pobre acá tenemos que derrotar a otro listo listo puede hacer dos veces así colea no, no cole colea cuando quiere es una persona mirá cómo colea mirá cómo colea papá por momento está bueno pero la verdad que quiere insisto acá lo que estamos viendo es que podés jugar tranquilamente todavía con el iPhone 6 y no ganó sí, obviamente perdiste ay, mirá vos qué interesante bueno, la verdad te pongo una porquería ¿qué me dan acá? más de 500% del valor oh, pero tengo que pagar un dólar minga, tengo que pagar estos son los famosos usted gane sea un ganador poniendo plata acá ¿no? usted sea una leyenda acá contra quién corremos es hora de ponerse serio dice no me estoy riendo nunca al menos con mis chistes pero bueno ¿qué hacen acá? esto es todo vence a los jefes de los niveles ¿y quién es? bueno, sí corre vamos vamos a ver y dale sé dos horas corre loco dale y esta Madison ah, la de de Square Garden muéstrame lo que tiene Novato dice bueno a ver y acá ¿qué pasó? es derrota a Madison ¿entiendes? pero tiene un auto de Padre y Señor Nuestro que tiene un Mustang de lo nuevo y nosotros con esto por más nitro que tengamos nos van a hacer puré bueno vamos vamos a seguir la el nada esa aceleración que tiene esa autista si yo también tengo turo mirá ahí vamos ahí vamos 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 que uno de los jefes este huija tiene por momento que está bueno pero la verdad insisto son son carreras una red pedorra una curva me vas a acordar un capítulo de los de Padres de Familia cuando giran para un lado qué maniobra creo que era Padres de Familia creo una porquería la verdad bueno sí muy lindo la verdad me ha decepcionado un juego que puede ser olvidado a ver qué dice acá la verdad miren cómo se lo muestra usted le muestra en el video una cosa espectacular sale ahí ganando 4.7 una porquería enviada gracias de nada 412 pesa la verdad no no me gustó discúlpeme el señor quiere 4.7 para mí el autor ah pero uno solo ah no lo calificaron 500 y pico personas y dónde tanto los comentarios este juego dice Buenardo dice es bueno el juego está copado está bueno pero debería ser las carreras más largas y estamos coincidimos todos Buenardo la verdad sí son muy cortas el mejor juego sigan así y porfa saquen el modo online bueno eso no tenía no lo dimos cuenta le agradecemos a el mejor jugador puede mejorar dice qué diga me gusta el juego está bueno tiene buenos autos sí no sé si y el sistema de recompensa muy malo los gráficos tienen más calidad un familiar es hermoso atómico lo que eso significa bueno son muy cortas las carreras bueno entre los gráficos los cosas ya está digamos qué querés te diga ahora esto es destripando el juego eh Rebel Racing que de Rebel tiene lo mismo que Star Wars más o menos sí algo así bueno nos vamos retirando le mandamos un saludo uy no olvidamos los saludos tenemos que decir al principio lo estamos diciendo al final bueno no se nos pasó a Fabricio Leiva le mandamos un saludo enorme 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 que siempre nos acompaña y les decimos que pasen por bandagin.com su sitio de tecnología amigo y además pasar por el grupo de Telegram si tenés preguntas ahí se está armando una comunidad de a poquito y bueno nos vemos ahí así bueno nada nos vemos en otro momento larga vida y prosperidad y que destino no los alcance gracias